Música Elementos del grupo táctico de reacción inmediata Centauro y del ejército mexicano detuvieron al presunto asesino del director de la policía municipal de Chilapa, Guerrero, Abdon Castrejón Legideño. Al momento de la detención, el presunto implicado portaba una pistola calibre 9 milímetros, por lo que es investigado por su posible relación con el homicidio del mando policíaco. El vocero del grupo de coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero investiga las circunstancias del ataque del jefe policíaco por lo que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio. En un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que, a 300 metros del lugar del homicidio, elementos policíacos y militares detuvieron a un probable agresor, a quien se le encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles. El sujeto detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y lo que resulte, en virtud de que pudiera estar relacionado con el homicidio. El funcionario estatal señaló que, de acuerdo con testigos, fue una sola persona la que disparó contra el jefe policíaco cuando se encontraba cerca de su patrulla. La agresión se efectuó al mismo tiempo en que detonaban juegos pirotécnicos con motivo de las fiestas patronales que se celebraban en la localidad de Erejapa, que pertenece al municipio de Chilapa. Te puede interesar, asesinan al director de la Policía Municipal de Chilapa, Guerrero con información de Notimex LH. ¡Suscríbete al canal!